Esto político electoral, que es lo que le preocupa a los que hoy están del otro lado y no son gobiernos, llegará a sus momentos. Yo creo que los momentos, y no lo creo, estoy segura, no son estos para estar viendo ni atacándose los unos a los otros. Los que están acostumbrados a ese ejercicio del juego del golpeteo para posicionar tal o cual marca en determinado momento, son los que no saben ser solidarios ni en lo público ni en lo privado. Quien es solidario y creo que la gente, mucha gente de los que hoy militan en un partido político como lo es Morena, su concepción, quienes lo conocen saben que vino de ser un movimiento y fue gracias a las amas de casa, fue gracias a los profesores, fue gracias a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a los luchadores sociales porque esa es la verdadera esencia de los integrantes que hoy conforman un partido de Morena, que se vino conjugando y que se dio, pero al final ese movimiento hizo posible el cambio de gobierno.